Empezamos la grabación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ese parque? ¡Qué parque! Tampoco es el de una manera activa, ¿eh? ¿Este? Vemos desde Kiralameda, el Palacio Municipal, la Catedral... ¡No! Ahí se están perdiendo toda la vida ¡No! Está ahí, turn esa canción ¡Suscríbete! ¡No! ¡Eu está bien! ¡Bueno! ¡Vamos! "'Suscríbete al canal!" ¡En Suen, la�good láser입니다! ¡一起吃 en cráfor futur... ¡ Eloy! ¡Y es bueno! ¡No! 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 ¡A qué XXX!!! La vida de la lamina 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 La vida de la lamina